¿Cómo sembrar papas en macetas? Hola, bienvenidos a este canal Jardín y Huertos. Yo soy Hildegard, él es el pintito, el meritito patrón de aquí del huerto. Y estamos aquí en el huerto. Vamos a sembrar unas papas, pero no las vamos a sembrar en el huerto. Las vamos a sembrar en maceta para que tú veas que puedes cultivar tus papas en maceta. Si no tienes un huerto, pero tienes un balconcito, una terracita, un lugarcito donde tú puedas poner tus macetitas y que les dé sol, puedes entonces cultivar papas en maceta. Esto es súper sencillo, este video en realidad va a ser corto, pero creo que va a ser muy útil si tú nunca has hecho esto. Y vas a ver que te va a servir mucho. Perdón por el ruido, se oye ahí el aire y también hay como una fiestecita lejana, pero se alcanza a oír un poco la música y el pleito de gatos que está ocurriendo aquí detrás de mi, ¿verdad? Pero bueno, nosotros vamos a hacer nuestra siembra de papas en maceta. Tú no te distraigas con los ruidos, tú put attention aquí en lo que vamos a hacer. Ok, aquí tengo tres macetas que no son muy grandes. Entre más grandes sean tus macetas, más papas vas a tener y más grandes van a ser tus papas. Bueno, dependiendo de la variedad de papa que vayas a sembrar, ¿verdad? Pero más papas vas a tener entre más grandes sea la maceta donde las siembres. Yo aquí tengo la mayoría de mis papas que ojalá que tus papas ya estén así de brotadas, mira. Y si no, no importa, también las puedes sembrar, igual te van a dar papa, pero de preferencia que ya hayan empezado su proceso y que tengan así algunos brotes. Esta, por ejemplo, no tiene todavía brotes, pero aquí se ven algunos ojos que son estas como bolitas de donde van a salir los brotes. Mira, ¿ya ves? Estos son los ojos, las bolitas de donde van a salir o de donde salen los brotes finalmente. Bueno, como ves, aquí tengo yo varias papas ya bien brotadas. Estas son las mejores que puedes ocupar y estas son pequeñas, así que estas macetas me van a funcionar perfectamente. Yo voy a poner una papa por maceta porque, como te digo, mis macetas no son muy grandes, pero son suficientes para cultivar mis papitas. Yo ya lo he hecho en estas macetas. Voy a escoger entonces mis papas más brotadas y más pequeñas para poder aprovechar estas macetas y eso es lo que voy a sembrar. Mira, yo digo que estas tres están muy bien. Esta es una, esta es otra y esta es otra. Vamos a poner estas tres papas en estas tres macetas y luego vamos a buscar para otro video, tal vez recipientes más grandes para poner estas papas más grandes. Además de mis tres macetas y mis tres papas que voy a sembrar, tengo acá otros materiales. Mira, tengo tepecil, que no es estrictamente necesario que le pongas tepecil. Y puedes usar grava también o piedritas, pero tampoco es necesario que le pongas. Yo se lo voy a poner porque acá llueve mucho y estas macetas yo creo que las voy a dejar en exterior y quiero que tengan muy buen drenaje. Entonces le voy a poner abajo a cada maceta una capa de tepecil, ¿ok? Tengo tierra negra de aquí del jardín, que esta tierra la verdad es bastante malilla. Mira, no la quiero ni agarrar con las manos porque es bastante barrosa y me voy a quedar embarrada de barro. Pero es tierra de aquí mismo del jardín. Tengo también aquí un gato que me está molestando, que es Kemba. Que también te recomiendo mucho que tengas un gato porque cuando tú tienes un gato todo te sale mejor. Bueno, y además tengo pasto, corte de pasto, pero ya viejito. Por eso se ve así negrito. También puedes utilizar el corte de pasto recién cortado. Puedes utilizar composta o puedes utilizar paja, ¿ok? U hojas secas. Bueno, todo eso puedes utilizar en lugar de esto que tengo yo aquí, que es pasto, pero que ya tiene unos días. Ok, ¿qué voy a poner primero? Dijimos la capa de tepecil. Aquí ya tengo mi ayudante, que está muy atento a lo que vamos a hacer, como puedes ver. Y entonces vamos a ponerle aquí una capa de tepecil. Ahí está ya mi capa de tepecil. Ahí están las tres macetas con su tepecil. Ahora vamos a poner un poco de tierra negra. Un poco, ¿eh? No vamos a llenar para nada la maceta. Vamos a poner un poco. Yo creo que por ahí un tercio de la maceta. Mira, el ayudante sabe que lo que vamos a sembrar son las papas. ¿Me las dejas? ¡Eh! ¡Eh! ¿Me las dejas en paz? A ver, con permiso. Con permiso. ¡Ay, qué bárbaro! ¿Te calmas? Voy a poner la tierra y voy a calmar a este gato. ¡Ey! ¡Piru, qué bárbaro! Ya están mis dos ayudantes aquí. Ayudantes o estorbantes, pero aquí están. Bueno, vamos a poner la tierra, Benito. La tierra. Ahora, listo. Ya tienen tierra nuestras macetas. Como te dije, no llené la maceta para nada. Mira, puse como la tercera parte de la maceta. Y ahora sí vamos a poner nuestras papas con el brote hacia arriba. Yo voy a poner una por maceta porque son macetas pequeñas. Si tienes macetas grandes, puedes poner más. De todas maneras, te van a salir papas. La cosa que si entre más espacio tengan, más papas te van a salir y más grandes. Bueno, ya está la papa ahí sembrada, como quien dice. Y ahora, aquí viene la parte más interesante. Puedes taparlas con cualquiera de los materiales que te dije. Corte de pasto, que es lo que yo estoy usando. Hojas, composta o paja. Simplemente paja. La vamos a tapar así, que no la veamos ya. Ella va a salir muy pronto porque ya está brotada. En unos dos días vas a ver que la papa, si está así de brotada como las mías, en unos dos, tres días vas a ver que la papa ya empieza a sacar la plantita por acá. Ahí está bien, ¿sí? Y lo que vamos a hacer, ya cuando la plantita empiece a salir, supongamos que esta es la plantita que ya empezó a salir, ¿sí? Ahí. La vamos a seguir aporcando. Que quiere decir ponerle más tierrita a los lados, ¿verdad? En este caso la voy a tapar porque esta es mi papa que estoy sembrando. Pero ya cuando sea la plantita, le vamos a poner la tierrita a los lados y la vamos a dejar que siga creciendo hasta que llenemos la maceta. Y la planta siga, pues, haciéndose más grande, ¿verdad? Cuando la planta ya esté grande, tu maceta ya esté llena de composta, de paja o de corte de césped, incluso le puedes poner más tierra encima. Lo que pasa es que a mí me gusta usar estos materiales porque así la papa se mantiene un poco más, las papitas se mantienen más limpias si las cubres con otro material que no sea tierra, ¿sí? Y te decía, cuando la planta ya se empiece a poner fea, a unos tres, cuatro meses, se empieza a poner fea la planta y se marchite del todo y se muera. Entonces ya sabes que ya tienes tus papitas listas. Así de fácil es sembrar papas en maceta. ¿Cómo ves? Ahorita le vamos a poner ahí unos letreritos para que yo sepa que esas macetas ya tienen papa, pero en unos dos, tres días, como te digo, se va a sumar la plantita y va a empezar nuestro cultivo de papas en maceta. Como ves, es muy sencillo. Siembra ya tus papas, sobre todo si ya tienes papas brotadas. Muchas gracias por haberme acompañado en el video de hoy. Nos vemos muy pronto. Chao. Chao.